Buenas tardes, no sé si el equipo ya hizo el análisis del rival, es uno de los que más se le complica a Santos, ¿qué tanto saben ustedes del trabajo de Javier Aguirre con estos rayados del rival que van a enfrentar el domingo? Hola, buenas tardes, nosotros creo que estamos trabajando en base al rival que conocemos, porque con Monterrey nos hemos enfrentado muchas veces, creo que tiene un nuevo técnico con nuevas ideas y sí conocemos a los jugadores y creo que eso nos ayuda también bastante a nosotros para prepararnos para el equipo que vamos a enfrentarnos. Adelante, Orlando Castellano. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Preguntarte, en ese sentido, el partido de fin de semana, hoy por hoy Santos ha tenido bajas, ha sufrido, pero va bien el equipo entre juventud y experiencia. En ese sentido, ¿hoy Santos tiene más hombres que no hombres que Monterrey para este partido? No, creo que como lo acaba de mencionar, somos un equipo joven, estamos nosotros también aprendiendo de cada partido que estamos teniendo, lo estamos enfrentando con la mayor responsabilidad, nos estamos esforzando al máximo para que todo lo que hacemos en entrenamiento sea reflejado en la cancha y creo que contra Atlas no hicimos un buen partido, no nos salieron las cosas y hemos perdido jugadores importantes que nos ayudaban a nosotros. Adelante, Ricardo Medina. Hola, Félix. Buenas tardes. Te saludo de Ricardo Medina para Imar Laguna. Félix, para ti como jugador, este partido tiene un toque más especial a ser atarrayados de Monterrey, conociendo que a la afición obviamente no le gusta ver el equipo que era ante un rival directo. Sí, creo que contra Monterrey es como un clásico, es un partido muy importante para la Laguna, para nosotros también que en casa nadie se nos puede llevar los tres puntos. Adelante, Luis Jiménez. Gracias, Saldo. Te saludo, Félix. Luis Jiménez de Canal 6 Deportes. Oye, Félix, pues has tenido un torneo ya con más irregularidad, has demostrado tu calidad después de tantas críticas que generaban cuando participabas. ¿Cómo te has sentido ya tú como titular ya haciendo una pieza importante en esta defensiva del equipo de Santos Laguna que ha recibido pocos goles? Creo que me costó un poco la adaptación. Ahora, gracias a Dios, todo está saliendo muy bien. Se está trabajando fuerte en lo mental, en la concentración, que era algo que yo tenía que trabajar mucho. Y lo del potencial, pues, trabajarlo con todo el equipo y aportar lo que yo tengo, mis condiciones. Y creo que ahora todo eso en conjunto se está reflejando en la cancha. Adelante, Víctor. Oye, Félix, en ese sentido, bueno, y sobre todo porque se había anunciado primero que Hugo Rodríguez sería el capitán, después te vimos como titular, ¿qué has hecho de esa posición? Antes de este torneo, Guillermo habló contigo, que quizá este torneo tenía que ser el tuyo sí o sí, lo tenías que aprovechar. ¿Qué cambió en el Félix Torres de meses atrás al Félix Torres que vemos hoy futbolísticamente, incluso físicamente, mejor para la posición? No, creo que un Félix Torres más maduro. Hay una competencia sana con mis compañeros y entonces el profe optó por ponerme a mí al inicio de este torneo y me competí a mí ya hacer las cosas bien, luchar para ganarme ese espacio, ¿no? Y creo que con trabajo y sacrificio me lo estoy ganando de a poco y tengo muchas cosas por aprender, ¿no? Sí, creo que nosotros estamos trabajando en la ofensiva también. Porque hemos perdido muchos jugadores que aportaban, que incluso tenemos también, pero estamos trabajando para hacerle daño a ellos con los jugadores que han quedado ahora, ¿no? Porque por lesión se fueron muchos jugadores importantes y ahora nosotros estamos enfocados en lo que será un rival complicado entrar porque también ellos se están planteando no recibir goles y nosotros también tenemos la misma idea, ¿no? Entonces vamos nosotros con todo para ser los únicos en quedar como mejor defensa. Cerramos con Diego Orlando. Gracias. Gracias. ¿Quién necesita mejorar hoy en día? el equipo de Santos ante las bajas más allá de que se han jugado bien pero que tiene que mejorar más el campeonato se empieza a llegar casi el primer tercio del torneo y es cuando ya muchos equipos se empiezan a resistir creo que hacer un equipo más sólido más concentrado en saber cerrar un partido creo que como somos muy jóvenes a veces nos confiamos nos dejamos llevar por esa juventud y creo que nos vimos reflejados en el partido contra Atlas estábamos ganando el partido y a lo último creo que una desconcentración nos empataron el partido y se nos fueron dos puntos muy importantes para nosotros y creo que eso es lo que vamos nosotros a mejorar